Bueno, a Juan Rocha le conoce simplemente escuchándole. Él dijo hace algunos meses, tomaremos medidas molestas e impopulares para preservar nuestros beneficios en el 2022. Eso ha sido básicamente repercutir en los precios. Para que ellos sigan teniendo beneficios, la gente tiene que pagar más. Hay otra frase, muy polémica, de Juan Rocha, que dijo a los pobres les gusta lo barato. Y es como, no, señor, no les gusta lo barato. A nadie le gusta comprar lo barato para sus hijos. Ni comprarles la carne barata, ni comprarles los zapatos baratos. Lo que pasa es que los pobres no tienen otra opción. En estos días hemos visto como el dinero de Juan Rocha se hace valer. Es un donante del Partido Popular. Dio dinero a FAES y apareció Mercadona como uno de los donantes del caso Bárcenas. Pues es lógico que los del Partido Popular defiendan públicamente a quien les da dinero. Hay algunas frases como muy llamativas que dijo este señor en la pandemia. Dijo menos vacunas y más pico y pala. Porque le preocupaba que las medidas de confinamiento pudieran afectar a los negocios. Dijo también a los parados más deberes y menos derechos. Y reivindicó la cultura del esfuerzo de los bazares chinos y también de los impapeles que trabajan en la agricultura. Dijo también a propósito de la reforma laboral del Partido Popular que él hubiera ido más lejos todavía. Para poner todos los festivos el lunes y para poner medidas más represivas contra el absentismo laboral. Bueno, hemos visto también como todos los medios de comunicación en los que Mercadona se anuncia salen a defender a su patrón. Pero por suerte todavía está en internet un documental que hizo Jordi Évole, un salvados, en el que explicaban los propios trabajadores la persecución con prácticas antisindicales por parte de Mercadona. Y lo que le pasa a un currela de Mercadona si decide tomarse una baja y cómo la empresa tiene contratados a médicos que han conseguido que los niveles de absentismo sean los más bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que por muy enfermo que estés, trabajan para que no te den la baja. Bueno, esto es la realidad. Estos son datos de lo que representa Mercadona y la fortuna de Juan Roch. Pero poderoso caballero es don Dinero. Si te compras partidos políticos dándole dinero a su fundación y apareces en los papeles de Bárcenas, y si te anuncias en muchos periódicos y en muchos medios de comunicación, pues lógicamente te van a defender porque el patrón es el patrón. Es un problema también de formas, Pablo, porque... Ah, claro, claro. Claro, sí, sí, no, porque no, no, porque eso dicho por ti... Las formas de Juan Roch son excelentes, ¿verdad? Dicho por ti, te compro esa mercancía y yo te la compro a ti, pero no a una ministra. Una ministra tiene que tener un lenguaje institucional. Puede decir lo mismo de otra manera. Por tanto, yo creo que ha perdido la oportunidad de... Si en el País Vasco había una figura que era respetada porque decía las cosas claras, era Xavier Arzayus. Xavier Arzayus decía las cosas claritas, claritas. Bueno, pero fue algo más importante que ese ministro, que es jefe del Euskadi Burubachar. El jefe del Euskadi Burubachar manda más que el 80% de los ministros de España y eso lo sabemos los dos. Yo creo que en este país lo que hacen falta no son políticos cobardes que están buscando que les traten bien los medios de comunicación diciendo, uy, no voy a decir que es un capitalista despiadado el jefe de mercado. No hacen falta políticos que digan la verdad y que no se los puedan comprar grandes empresarios, que es lo que pasa con otros.